Estamos en la cola para subirnos al Taipei 101 y yo lo que quería mostrar aquí es que, una, nos han dado las entradas con el Taipei este, y dos, que somos los únicos occidentales en toda la cola, o sea, ¡ay! Me encontró un ralegra. Toda falsa, te-de-de-te-te. Pero ella no cuenta.